Hola mi gente hermosa, bienvenidos nuevamente a esta su cocina de Puebla Tunes, hoy vamos a hacer algo delicioso, para mi delicioso porque me encanta, vamos a hacer una falda rallada con quelites, que es lo que vamos a necesitar para esto? pues falda rallada, no se si en su estado país o donde ustedes me miren se llame igual, pero creo que es la parte del suadero, aquí la transforman así, la hacen con grasita y la cuadriculan así, por eso es que le llaman falda rallada, esta carne es un poquito dura, si no tenemos buenos dientes no les aconsejo, pero sabe exquisita esta carne, para acompañar esta carne vamos a hacerlo con unos quelites, el quelite es una ramita, una rama que trae este tipo de hojitas, ahorita las personas que les mando un saludo a las que me venden esto, la señora Lina me explicó que este es quelite blanco, porque hay un quelite que dice que es quintonil y ese trae la raicita como rojita, entonces a mi me gusta más este, entonces ahorita que es lo que vamos a hacer con nuestro quelite, vamos a ponerlo a baño mariano, esperemos mi gente que no se le queme mi coladera, pero vamos a empezarlo a poner aquí, vamos a empezarlo a dejar ahí, lo vamos a dejar hasta que él solito va a empezar a reducir su tamaño, así como hicimos con las verdolagas, así lo vamos a hacer, bueno mi gente aquí ya he hecho todos mis quelites y vamos a esperar, que no se quede mi coladera, vamos a dejar que se cueza, en lo que esto se empiece a cueza, también los quelites los podemos poner a hervir, pero a mi me gustan más así, ahorita vamos a preparar nuestra carne, que es lo que necesitamos para nuestra carne, vamos a necesitar echarle salecita, si ustedes quieren no echarle esto, igual la carne sabe deliciosa, con el puro limón y la sal, sabe deliciosa, pero para que sepa le demos un poquito, un toquecito nada más de sabor, vamos a echarle esto, vamos a echarle su salsa inglesa, su jugo magui, y esto es lo que vamos a hacer con todos nuestros pedazos de falda, ya que estén todos preparados, vamos a empezarlos a asar o a freír, como ustedes quieran. Bueno mi gente, ya que preparamos todos nuestros tristes, así que les echamos, ya les dije, si no le quieren echar la salsa inglesa y el jugo magui, no hay problema, nada más con la sal y el limón, con eso es suficiente, lo que si les digo mi gente, y se los advierto de una vez, es muy dura la carne, pero vale la pena, vamos a poner, ya sea que tengamos un bracerito, si tenemos un bracerito pues mucho mejor, verdad, se cueza mucho más rico, pero si nuestra carne dilata en cocerse, porque es dura, y aparte de que es dura, es gruesa. Vamos a echarle su aceitito, o si no, sin aceite, y vamos a empezar a freír. Vamos a dejarla ahí que esté, hasta que ella tome su tiempo en cocerse, porque si es un pedazo grueso, y es una carne dura. Bueno mi gente, miren, ya van acá mis calientes, aquí ya ven que ya puse mi carne, se va cociendo, le vamos a ir dando sus vueltas así, y aquí es donde le vamos a echar sal a nuestros quelites, la sal al gusto, si no le quieren poner sal, pues no le pongan, pero yo le voy a poner una poquita nada más, para que agarren sabor a mis quelites, y vamos a moverlos para que pues empiecen a agarrar un poquito de la sal, y a dejarlos otra vez otro ratito, porque esto ya está casi, ya está casi nuestros quelites. Bueno mi gente, miren, mi carne ya está, ya les dije que si es durita. Advertencia, de los quelites que vieron que eran un montón, vean lo que se hizo. Eso se hizo nada más de los quelites, que nosotros supuestamente pusimos al vapor. Miren esto. Esto es una delicia mi gente. Este quelite, en un taco, con esta salsa de guajillo, no necesitamos carne, pero pues si nos podemos dar el lujo de un pedacito de carne, pues yo creo que estaría mucho más rico. Miren, con una salsita de guajillo, miren mi gente, que deliciosa comida. Esto es para un día de flojera, bueno, siempre y cuando no hagamos los quelites, porque para un día que tengamos flojera, hacemos unos frijolitos, hacemos esta salsita de guajillo, o la salsita de su preferencia, nuestra carne, y frijol con limón, mi gente. Bueno, ahora vamos a lo que tenemos que hacer, a probar mi gente. Yo no quería, pero, y quisiera que ustedes estuvieran acá para que pudieran probar esta delicia de carne, porque es una delicia de carne, si es durísima, durisísima, pero es un sabor, bueno, también si ustedes quieren le pueden echar ablandador de carne, y si se ablanda un poquito más. Mi gente, no es que yo desmienta, pero de veras esto, está delicioso. Ahora, ¿qué les parece? Si nos hacemos un paquito, echamos nuestros frijolitos, así, miren, así bien servido nuestro paquito, le ponemos quelititos, así, muy buenos quelititos, bien ricos, así, miren esto. Qué delicioso. Y le ponemos salsita. Claro que no nos puede faltar nuestra carne. Le vamos a ponerle unos trocitos de carne, para que así no digamos que va muy pobre nuestro, nuestro paquito, así, por lo mismo que ya no las rayaron, pues esas mismas rayitas nos guiamos para cortarla, miren, esas mismas rayitas nos guiamos para cortar. Y a ponerle nuestro taco. Yo con la mancha que sea más rápido, miren. Miren este taco. Miren esto. Ahora probemos nuestro taquito. Miren esto. Mi gente, no puedo ni hablar de la ricura que esto sabe. Hágalo, mi gente. De veras que no se van a arrepentir. Así es durita la carne, pero si la cocemos bien y le echamos ablandador, está de maravilla esto. Este sabor de esta carne es deliciosa con los quelites. La combinación de la salsa de guajillo y los frijolitos es una delicia. Espero les haya gustado mi video, mi gente hermosa. Nos vemos en un nuevo video. Que Dios me lo bendiga porque yo voy a seguir disfrutando de mi taco de falda rallada y quelites. Bye. Bye.